Por segundo día consecutivo se llevaron a cabo las competencias del First Global Challenge en la Arena Ciudad de México. El equipo mexicano sigue perfilándose para hacer la próxima gran potencia en ingeniería mecatrónica, tras su destacado papel en el Mundial de Robótica 2018. Frida Sosa, Jorge García, Ángel Verdeja, Germán Sánchez y Santiago García, de entre 15 y 18 años de edad, han demostrado destreza y competitividad dentro de la Olimpiada. Esta tarde los desarrolladores del robot MUCAN, que significa Fuerza Maya, lograron ubicarse en el quinto lugar de los 160 países participantes, tras sumar seis triunfos frente a una derrota. Los partidos consisten en una alianza de tres equipos provenientes de distintos países que compiten frente a otra semejante. El reto es llevar cubos que representan la energía eólica, nuclear y solar, lo que les permite aumentar su puntaje para clasificar a la siguiente ronda. En la edición pasada celebrada en la ciudad de Houston, el equipo mexicano destacó por su habilidad y pasión por la robótica, contundentes para alcanzar los puestos más altos de la competencia. Con información de Monserrat Ornelas e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Gracias. 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 Gracias.